Tuvo sus inicios como pintor. Lo intentó con el paisaje, pero por más que quiso no fue lo suyo. Por eso, don Saudiel Villa se convirtió en dibujante y encontró su talento en la figura humana, la cual ha plasmado desde hace varios años en el centro de Guadalajara y un tiempo en la Glorieta Chapalita. Se me hace como una aventura meterme en esas cosas de la figura humana, en cuestión de dibujo, pintura. La pintura, la figura humana, dentro del aspecto que yo manejo, es más sencilla, es más complicado el dibujo en la figura humana que la pintura en la figura humana en el aspecto que yo manejo, que es paisaje urbano y es esta figura humana. En el paisaje urbano la figura humana más o menos va esbozada, nada más, para dar proporción a las escalas de los edificios, de las calles, de las rúas, de todo. Mantener un recuerdo original de su bebé para toda la vida, que vaya más allá de una fotografía, es lo que hizo detenerse en este punto de la ciudad a Araceli Moreno. A otros, como Marco Antonio Martínez, los hace regresar las ganas de recordar su infancia. Que esa cultura no se pierda y es un recuerdo que nos deja, es como la fotografía de nuestra infancia y de muchos momentos agradables. Es parte de la cultura de aquí, de la ciudad, del país, tienen una creatividad, son de cierta manera artistas no reconocidos y más que nada para mí sería como un recuerdo de aquel momento en que pasé con mi familia. Una manera física de recordarlo, ¿verdad? Porque los demás recuerdos ya los llevo en la mente. José Luis Orozco tiene solamente 37 años dibujando cientos de rostros de chicos y grandes, hombres y mujeres, locales y turistas, ciudadanos reservados y de la vida pública, y otros personajes que lo han inspirado de revistas, libros o películas. Yo en lo personal, en cada dibujo entrego todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido, toda mi habilidad. Entonces espero siempre que el dibujo le agrade a la persona, que se parezca y aparte también que le guste, porque son dos retos, una que se parezca y también que le guste, porque no siempre logro uno que les guste, aunque se parezca, pero hay ocasiones que no se gustan a sí mismos y es normal, pero sí, lo máximo para uno es que el cliente se vaya satisfecho. El tiempo depende de la técnica que cada dibujante vaya a utilizar, explicó Samuel Rivera, otro de los talentosos del andador o paseo de gollado. Bueno, lo más rápido, lo que hago más rápido es una caricatura, me trae unos siete minutos, ya en un retrato sí, es algo más tardado, serán unas una hora, hora y media, dos horas a veces, dependiendo pues, o sea, del detalle que tenga lo que hay que hacer. Pues sí, porque yo tengo, o sea, soy, ahora sí que me gusta mucho, tengo muchos conocimientos en diferentes ramas de diferentes oficios, pero este es el que más me ha llenado, porque aquí, una, tienes contacto con la gente, dos, pues estás al aire libre, porque incluso he tenido trabajos que me han ofrecido para estar permanentemente ahí, pero no he podido estar pues más que dos meses y ya digo, no, ¿sabes qué? Yo no soy para estar aquí, entonces sí, eso es lo bonito de este trabajo que tengo. Un retrato en carboncillo en el escenario que a usted se le ocurra, y haciendo lo que sea que se le venga a la mente, podría estar colgado en algún muro de su casa, solo tiene que visitar a los dibujantes del andador degollado. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos.